El córner de Camoranesi desde la derecha, atención, va Mauro Camoranesi, 6 minutos, el hombre más discutido tal vez de Racing, centro de Camoranesi, no pudo cabecear en el primer palo tampoco Bruno, la corre del otro lado de Paul, sigue el peligro sobre el arco de Ibañez, escapó de Paul, qué bueno, flaco, centro de De Paul, entró al área para buscar la pelota ahora, el jugador Matías Cahay, la aguanta Cahay, se está en ataque a la Academia, se defiende todo, San Lorenzo lo persigue Alvarado, se frena Cahay, trabó Alvarado y la ganó, y la saca Bárbaro de contra para Villalba. Villalba ya lo vio picar a Bufarini, del otro lado remete Jara, puede ser el gol de San Lorenzo, atención, qué genial maniobra de Villalba, tiene que ser el gol, Villalba encaró el arquero, tiene que ser, ¡tirol! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, de San Lorenzo, de Héctor Villalba, era una jugada para todos los tiempos, Villalba le rompió el arco al Chiro Saja, pero él robó la pelota en campo del ciclón, manejó la contra Villalba, puro vértigo, pura velocidad, pura gambeta, puro coraje, y además toda la sabiduría, la capacidad técnica para manejar el balón cortito al pie, se llevó la pelota por la derecha, cruzó toda la cancha en diagonal, no tenía Jara para liquidar, pero eligió rematar al arco después de su obra, para ponerle fin a su maniobra, a su obra estética, dinámica, ¡genial! Héctor Villalba, un pibe de abajo en San Lorenzo, le da alegría al equipo del Papa, ¡habemos San Lorenzo! Señores, ocho minutos del primer tiempo, tremendo gol de Villalba, para todos los tiempos, San Lorenzo 1, ¡ras sincero! No, te decía, un gol de Carigia a San Lorenzo en la cancha de Huracán, no sé si te acordás, pero que a ver... Sí, sí, de contra, tremenda velocidad. Bueno, fue igual el gol, ¿eh? Va a billar, mientras tanto, 3 de la Academia, llega Bruno, 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 ¡gooool! ¡Gol! 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 Un remate inolvidable de volea de Bruno, la tomó de aire tras la contra de Villar, que Moranesi celebra con Pichul, pero Villar corrió por la derecha, tiró centro, venía Vieto, pero detrás de Vieto, Bruno, se desprendió Zuculini, Bruno le pegó con el empeine, le dio de lleno de volea para inflar la red del arco de Ibáñez, y ahora el que grita es la Academia, que partido en el nuevo gasómetro, empata Racing, 11 minutos del primer tiempo, Bruno Zuculini, remate inolvidable de Bruno, Racing 1, San Lorenzo 1. ¡Gol! 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 Es córner para la Academia, tiro de esquina de Racing. Flecha Bus, empresa líder de larga distancia, Flecha Bus, unimos destino. Vieto tiene que salir, tocar e ir a buscar, por ahora no lo pudo hacer, llegó mejor Zuculini que Vieto esta noche. El exterior es el córner de Camor arriba, Ortiz, cabezazo, viene, 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 gol, 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 go. ¡Gol! 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 Gol, Terracin, Terracin de Bruno, de Bruno Zucculini, se desprende Bruno, parece el delantero Bruno, a los 39 marca el segundo gol, el córner de Camoranesi, se abría el centro, lo miraba la defensa de San Lorenzo, entró para cabecera Ortiz, bajó hacia el medio, libre, libre para tocar, al fondo del arco Bruno, y marcar el segundo gol de la Academia, grita Bruno Zucculini, gana Racing, 2 de Bruno, señores, gana la Academia, lo da vuelta en el nuevo gasómetro, 39 minutos, Racing 2, Racing Bruno 2, San Lorenzo 1. Racing lo dio vuelta y gana 2 a 1, el gol de San Lorenzo, Héctor Villalba, una perna de aquella, un gol para todo el tiempo, lo dio vuelta Bruno Zucculini con dos goles para la Academia, a quien pide el público de San Lorenzo, a Pipi. A Pipi, que mira de costado, hace la entrada en calor con el propio Richino, ataca Dieto, Dieto, Dieto contra el área, Dieto de taco, tiene que ser gol de Camora, Camora para Depoli, es gol, Depoli al arco, Trabajo, GOL, 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 guarazo. Corazón y por el medio El taco de Nieto El pase sutil de Camora La definición genial de Rodrigo de Paul Entró al área por el costado izquierdo en diagonal Lo miró al arco de Ibáñez Abriló el botín derecho, cara interna Al ángulo izquierdo de Ibáñez ¡Qué gol de la academia! A los 19 de la parte final Rodrigo de Paul El flaco de Paul La clavó en el ángulo Racing canta Racing celebra de la mano de Suendía Aquí viene el nuevo gasómetro Tercero de Racing Enorme gol de Rodrigo de Paul Pierde San Lorenzo Gana la academia 20 minutos se van a cumplir Racing 3 El flaco de Paul San Lorenzo 1 ¡Gol! 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 Centro iba a pegarle desde la derecha al Pipi Valgray 1 Romagnoli Centro de Romagnoli Arriba cara ¡Se salvó Racing! Venía Saka Pero Piyu lo tapaba Allá corre por la pelota Piatti Centro de Piatti Para Gentiletti De cabeza devuelve ese balón Sacando Corbalán ¡Un remate! Saka Saka Correa Iba al ángulo El tiro Corner de San Lorenzo En Trovo El jugador Bufarini Cometiendo falta para mí Y sale la pelota Valaria Intenta la contra de Paul Lo trabaron a Depol Le queda otra vez a Correa Que bien juega este pibe Está en el área Correa Pero qué bárbaro Correa La pisó entre dos Lo rebolearon Y allá va la contra de Racing Atención Se lleva la pelota para la contra de Racing Con el gol Es Corbalán Es Corbalán el que va La pide Depol Corbalán lo tiene Tiró ¡Gol! ¡Dieto! ¡Gol! ¡Gol! Racing Racing Llegó el cuarto Llegó el gol de la Academia Para liquidar definitivamente el partido Una corrida memorable De Corbalán para Vieto En una contra Magnífica Del equipo de Sueldía Llegó Vieto En caro para adentro Tiró de zurda La colgó en el ángulo Es el cuarto gol De la Academia En una noche Sensacional De estado El equipo de Sueldía Canta Racing Grita la Academia En el nuevo gasómetro Se jugó la vida San Lorenzo No le quedaba otra Pixi Fue a buscar el descuento Y en la contra En la contra Racing te mata Vieto marca el cuarto gol Señores 31 De la parte final Gana la Academia Ya nadie le sacará el triunfo Racing 4 San Lorenzo 1 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!